La noche de este 9 de enero, Las Tunas literalmente explotó de emoción después que los leñadores lograran por segundo año consecutivo la clasificación a la final de la pelota cubana. Creo que la final va a constituir todo un espectáculo y no solamente desde el ámbito deportivo, sino también social. Allí los aficionados van a tener la oportunidad de hacer catarsis de tantos años reprimiendo las emociones. Las Tunas es el equipo que más veces había quedado en último lugar en series nacionales. Mira, llevamos dos veces en la final. Todo el mundo salió a la calle, hubo conga, con instrumentos construidos, con los utensilios que tenemos cada uno en las cocinas. Fue muy lindo, pero no podemos decir que fue sorpresa. Nosotros sabíamos que nuestro equipo estaba preparado para darnos ese regalo al pueblo de Las Tunas, que vamos a vivir en el Julio Antonio Mella con un lleno completo y con esa confianza que ellos han sabido ganarse de todos nosotros. Estamos otra vez en la final, ¿entiendes? Y no va a suceder lo que pasó con Grama el año pasado. Están llamando a ser los campeones. En Bateo estamos bien, en Picheo estamos bien y yo creo que ellos se lo merecen ser campeones. El pueblo de Las Tunas se alista para recibir por todo lo alto a sus leñadores, que cuentan con el apoyo indiscutible de su afición para consagrar el camino hacia el podio y continuar haciendo historia. Pues estamos contentísimos de que hayan clasificado nuevamente para participar en la final. Todos los tuneros los estamos esperando. En mi barrio, de hecho, ayer salieron en una conga todos los jóvenes festejando que hayamos otra vez clasificado y por supuesto esperamos luchar por el campeonato y ojalá que Las Tunas sea el campeón. Yohe Hernández González, LTV Noticias.